Bueno, estamos de vuelta para... vamos a hacer un poquito sobre las unidades, las unidades métricas del sistema SI, sistema internacional. Podrían ser... vamos a trabajar en MKS, MKS que son metros, kilos y por segundo, o si no, con C, centímetros, gramos y segundos. Son dos sistemas internacionales. Ahora lo que podemos hacer, una pequeñita introducción por el momento sobre los... si queremos pasar 18 kilómetros por hora, no sé, podemos hacerlo para llegar a metros por segundo. ¿Se puede hacer de qué manera? Vamos a buscar una forma, la más simple que se nos ocurra, o que existe. Vamos a hacer 18 por kilómetros por hora por... fíjense en esta resolución, son kilómetros sobre kilómetros por hora sobre hora. Esto quiere decir, esto no varía en nada, esto no varía, esto es 1, esto tampoco varía, también es 1, ¿de acuerdo? Esto quiere decir que nos queda solamente kilómetros por hora. Continuemos. Si los 18 kilómetros por hora por kilómetros, si queremos llegar a esto, a metros por segundo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Solucionar, ¿dónde vamos a solucionar el problema aquí? Vamos a poner, vamos a dejarlo un metro arriba, que nos va a ser mil metros sobre kilómetros. Entonces, por los segundos por los segundos, los vamos a poner abajo. Entonces, vamos a solucionar el denominador. Quiere decir, hora sobre 3.600 segundos. Ahora, ¿cómo vamos a solucionar este problema? Vamos a eliminar todo lo que es kilómetro. Y vamos a eliminar también las horas. Se puede hacer, y nos queda, 18 por mil metros sobre 3.600 segundos. Ahora, aquí se puede hacer de esta manera, y podemos ir simplificando, ¿ah? Cero con este cero, otro cero arriba, un cero abajo, y nos queda, nos queda lo siguiente. 18 por 10, dividido con 36 metros por segundo. Fíjense bien que metros por segundo, tiene que estar muy clara también, ¿ah? Al final. Ahora, podemos solucionar este problema. La mitad de 36, son 15, son 18, la mitad de 36, 18, la mitad de 10, 5, ¿de acuerdo? Nos queda, nos va quedando 18 por 5, dividido con 18 metros por segundo. Esto va a ser igual a 18, dividido con 18, ¿cuánto es? Lo eliminamos, y nos quedan 5, nos quedan 5 metros por segundo. De acuerdo, y hasta la próxima, nos veremos en el próximo resolución, quizás de ejercicio, o de unidades internacionales, sistema internacional MKS o CIS. Pasamos de uno al otro, ¿ah? Hasta la próxima.